¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Omar, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, papá? Omar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu fin? ¿Qué pasa con vos chistes? ¿Crees que, oye? ¡Buen más, putos en roma! ¿Qué pasa con vos chistes? ¡Mario! ¿No te escuchamos nada? ¡No! 还是 kator Rider T último remoto horas apun como verk no se espera no no, tan cambiaron ya papá, no sí haces qué es eso en cambio si es correcto Lionel ya papá nochamos la otra si no Unless no cambiaron sino porque no solo Porque que lo hicieron Yo te voy a poner en el borro de acá. ¿Cómo сторону? ¿Vale, vale? ¿Vale, vale? Vale, vale. ¿Vale? Vale, no vale. Esa, esta muy parte de la casa, ¿eh? ¿A qué tenías? ¡Amén, señor! Bien, comme yo. ¿Cómo pagas debajo del hogar? ¿Puedo sentir esta oído? Esa, un hogar! ¿Está bien? ¿Era vez hablo? Sí, yo te penexo. ¿¡Estás bien, eh? ¿Era vez llegando a que hay! ¿Era vez llegaste a la puerta para la puerta a la puerta? ¿Vale? ¿Sólo, escojo. ¿Vale? ¿No? ¿No la säga? ¡Ah! 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 Ótimo! ¡Ah! No, 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 no. Don', bro, you start a Aero doctor. No, 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 no. No, no son No, 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 that's Me vela, number one are 이제야 adding this and she'll let the fish take as I to the tally to our neighbours. It's brought to me a bigger Unknown. э Enlier! Toa Knewunkusehaед, The Bible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es tu tiendas? ¡Ah! 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 ¿Apien de mi amigo Agbar o Dokhanid? ¡Ah! ¿No tienes que robar el nombre? ¡Ah! ¿No tienes que tener que comer? ¡Ah! ¿Suscríbete? ¡Ah! 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 ¡Ah sí! ¡Ah! 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 ¡Ah Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah promisingla tomar dalado! ¡Ah! 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 ¡No vale qué deser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un animal que ha hecho una cosa que se convocí? No, no..- ¿No? ¿No wantos de costa? ¿Ocaso te tienen más dinero? ¿Vale a estos que están los argentinos? ¿Dónde está dos argentinos? ¿Qué pasa con los argentinos? Pero ¿si no es el argentino? ¿Qué pasa con los argentinos? ¿Nos conocí? ¿No es eso? ¿De dónde? ¡¿Qué tío, mano? ¡¿Qué tío, el tu láshola? ¡¿Que te? ¿Me puede pasar eso? ¡¿No, el tu? ¿Qué pasa, hombre? Me hay un poco más mouldaje. Tú es la cosa, cuando tú es la cosa. Tú es la cosa, ¿me puede pasar? Si tengo peces, no me puede pasar, a menos cosas. El mundo se puede pasar, ¿quién? ¡Oh, hombre. ¿Qué? ¿Por qué ha igual que te? ¿Qué Cuando tú te metas a muerte, ¿por qué te metas a muerte? ¿Qué pasa? No, mamá ¿é? ¿Qué pasa? Me voy a comer. ¡¿Qué pasa, hombre? ¡Suscríbete! ¡Jugelsí, Mo! ¡Jugelsí inértig laughing! ¡Jugelsí, Mo! ¡Jugelsí, Mo! ¡рос technician a сохранing loan! Sื่ me, Mo! ¡Jugelsí! ¡Eso es lo que recibe där! ¡Contigo! ¡Eso es un puzzle! ¡Ya tenemos un puzzle! ¡Gracias! ¡Yo es un puzzle! ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¿Estás chavado? ¿Cómo te dice? ¿Qué te dice? ¿Cómo te dice? Paz, a ver. ¿Has dicho eso? ¡No te dice! ¡No te dicen! ¡No te dicen! ¡No te dicen! ¡No te dicen que no! ¡Aüğa! ¡Gel! ¡Agino! ¡Au mañana! Yo a mí también, yo no tengo ganas. Yo voy a producirlo de agua y el aire se trata de agua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Baruna Pantz, Praga News, Arup, Flamingo